Acabamos de comprar las armas ninjas más letales y peligrosas de todo el mundo y en este vídeo vamos a comprobar qué sucedería si te atacan con una de estas armas y para comprobarlo vamos a estar creando partes humanas súper realistas como manos, cráneos e incluso un trasero porque tanto tú como yo necesitamos saber qué le ocurriría a nuestro trasero si es atacado por una feroz estrella ninja en este vídeo vamos a ir desde el arma más simple e inofensiva a la más poderosa y letal así que mientras transcurre este vídeo veremos armas más peligrosas y épicas lo primero que tenemos que hacer para comenzar con todo esto es crear un cráneo súper realista para hacerlo lo primero que tenemos que hacer es un molde en forma de cráneo por suerte conseguimos esta cabeza de poliestireno expandido la cual nos va a servir mucho para crear nuestros moldes yo les voy a decir una cosa, esa cabeza de poliestireno expandido no me inspira confianza esto me está gustando... ¿quién eres tú? última oportunidad para que me digas la verdad ¿en dónde está el dinero? ¿no vas a hablar? ¿no vas a hablar? ¿en dónde está el dinero? en este momento estamos preparando una mezcla de cemento para crear los moldes maní ¿te quieres comer el cemento? cuando le echas agua a alguna cosa normalmente lo que ocurre es que simplemente se enfría pero cuando le echas agua al yeso ocurre algo totalmente diferente se calienta, que se llama reacción exotérmica esta reacción tan extraña es algo que ocurre en momentos como este que vemos que el yeso pasa de ser algo suave, líquido, viscoso a convertirse en una roca muy dura y sólida esto se solidifica muy muy rápido, así que hay que apresurarnos para meter el molde del cráneo humano aquí dentro y como pueden ver en cuestión de segundos, minutos, ya esta cosa estaba súper dura ahora solo hay que sacar el poliestireno de nuestros moldes y la única forma que se nos ocurrió es derritiéndolo para este vídeo compramos toneladas de gelatina sin sabor por si no lo sabías, las gelatinas sin sabor y las deliciosas gomitas que a todos nos encantan son fabricadas con cartílagos de animales muertos como diría Luisito Comunica, vaya dato perturbador desde que yo me enteré de eso, ahora cada vez que me como una gomita pienso en que me estoy comiendo un cartílago de un animal muerto eso es muy raro, pero lo importante aquí es que esto simula muy bien la piel humana porque su composición es bastante parecida pareces una bruja haciendo una pócima esto que estamos fabricando aquí es un poco de sangre falsa para que de esta forma salga un hermoso chorro de sangre que a todos nos va a encantar esta sangre falsa la vamos a meter dentro de un globo y este globo dentro de las partes humanas ya tenemos todo listo, ahora solo queda rellenar los moldes también utilizamos estos guantes de látex para crear una simulación de manos humanas esto quedará como una mano humana real por supuesto que también le pusimos su bomba de sangre falsa para que en el momento en que la ataquemos pueda sangrar de forma preciosa también les quería mostrar que se nos cayó un poco esta gelatina en el piso vean lo pegostoso que quedó quedó super pegajoso ya están listas todas las partes humanas que utilizaremos solo hay que dejarlas reposar para que se endurezcan y estén listas luego de unas horas ya se habían endurecido las partes humanas voy a meter las manos en esta bolsa para transportarlas creo que es una de las cosas más raras que he hecho en mi vida se ve como una escena bastante perturbadora afortunadamente estas manos no son reales y esto lo que quiere decir es que ya podemos comenzar solo hay que sacarlas del molde con el martillo duramos mucho tiempo haciéndolo así que vamos a probar esta nueva técnica definitivamente fue mejor oye calvo wow la verdad es que la contextura si es muy parecida a la piel humana choque esos cincos mano rara que raro si se sintió como un choque de cincos real bueno ya tenemos todo listo ahora si vamos con el primer arma se trata de la clásica tirachinas recuerden que en este video vamos desde el arma menos letal a la más letal vamos a ver que sucedería si te disparan con esta cosa en la cara como que no le di cuando le disparé la piedra a la cara pensé que simplemente no le había dado porque no vi movimiento no vi nada pero cuando me acerqué me quedé impresionado como le quedó la piedra encajada en la frente el daño que hizo el tirachinas no fue letal obviamente y lo más probable es que esto no te mataría pero si podría dejarte ciego me estoy viendo aquí en este video el corte que me hizo el barbero y eso no se ve bien por atrás me quedó mal yo pienso que se ve bien solo parece un mango chupado vamos a ver que pasaría si te disparan con una resortera en la mano el daño que hizo la resortera fue mínimo lo siguiente que vamos a probar es algo que realmente es un juguete pero definitivamente puede llegar a ser peligroso y se han registrado muchos accidentes por el uso de este juguete estamos hablando de los dardos parecen algo muy inofensivo pero aún así tienen una punta muy filosa veamos que ocurre cuando le lanzamos este dardo a un cráneo humano ¡oh! ¡loco! se le clavó en la frente ahora quedó como un unicornio cuando juegues esto debes tener demasiado cuidado imagínate que si hubiese sido tu ojo lo habrías perdido esto que tenemos aquí es el clásico kunai ninja algo que para los ninjas era una herramienta pero también un poderoso y peligroso arma ahora mismo lo vamos a poner a prueba en contra de una mano humana ¡wow! 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 ¡mira donde se clavó! aún en manos de una persona no experta hace muchísimo daño imaginen lo letal que pudiera ser en manos de un experto ¡dale una patada Joel! ahora vamos a ver que sucedería si te lanzan esta cosa contra la cara ¡oh my god! ¡wow! ¡sangriento! tiene una profundidad como de 5 centímetros esto definitivamente requeriría que vayas al hospital corriendo ¡dale una buena patada Joel! ¡wow! sonó como una explosión sí, sonó bueno esto que tenemos aquí es un hacha de combate ahora mismo la vamos a poner a prueba esto es un arma muy típica de los vikingos la utilizaban para las batallas para derrumbar cosas y aquí la tenemos en una versión portable y muy bonita ¿qué pasaría si un día un hombre loco llega con un hacha y te da un hachazo en la mano? seguro todos se lo han preguntado siempre me lo he preguntado veamos qué sucede si te da en un dedo perderías el dedo veamos qué pasa si te da en la mano ¡túmalo! vean la perforación que le quedó dale una buena patada Joel ¿para dónde le enviaste? mi pregunta es ¿qué pasaría si te dan con esto por la nariz? vamos a ver qué sucedería fue un golpe en la nariz pero simplemente picaste la cabeza en dos partes miren hasta les quedó una boca ¡suscríbanse! lo dijo la cabeza así que hay que hacerle caso es una cuestión de educación lo dijo el cráneo no nosotros obviamente todo eso es broma pero sí me gustaría que consideres suscribirte y darle al like tenemos ante nosotros una de las armas más legendarias de los ninjas sin este arma simplemente no existirían los ninjas estamos hablando de la mítica y letal estrella ninja veamos qué sucedería si te lanzan una de estas contra tu mano esto es con prueba de lo letal de esta arma esa estrella ninja de verdad que es poderosa ¡oh! ¡muy Dios mío! impresionante, impresionante ¡vean la sangre! ¡wow! y mira cómo le quedó este dedo dale una buena patada ¡wow! la mandaste para China ya no sabemos ni siquiera dónde quedó la mano siguiente enfrentamiento estrella ninja versus cráneo humano ¡oh my god! qué suerte que eso no es mi cráneo ¡mira cómo se clavó! ¡uy no! desgarra la piel cuando lo saco eso es gracias a estas puntas que tiene por aquí que hace que cuando la intente sacar sea muy doloroso ¡oh! esta cosa sí que es un peligro se clavó muy profundamente mira cómo quedó esto enterrado esto que tenemos aquí es la clásica espada ninja veamos de qué es capaz esta cosa cuando hagamos la prueba de la mano humana para hacer esto más divertido decidí que voy a arrojarla por los aires y Joel deberá cortarla así es como lo hacemos ¡al estilo ninja! ya vimos lo que una espada le puede hacer a tu mano ¡pégale una patada! ahora veamos qué pasaría si recibimos un espadazo en nuestro cráneo ¡tómalo! eso habría sido letal le piqué la cabeza en dos este espadazo sí fue letal simplemente separó el cráneo en dos partes llegamos a una arma muy muy peligrosa estamos hablando de la peligrosa y temible ballesta de combate esta cosa dispara flechas a una velocidad altísima y vamos a ver lo que le hace a las partes humanas esta mano que vemos aquí simplemente está disfrutando la vida pero no creo que a este disfrute le dure por mucho porque justamente a esta mano le vamos a disparar con una ballesta de combate ¡oh! ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó? no entendí, no entendí qué pasó tendremos que ver la cámara lenta para saber qué ocurrió vi que la mano se movió pero está intacta ¡oh! ¡tómalo, tómalo, tómalo! este tiro fue letal atravesó la mano por completo y como pueden ver también la hizo sangrar mucho ¡oh! vean la sangre, vean la dale una buena patada ¿qué pasó? ¡loco! mira, la monté ahí arriba ballesta de combate versus cráneo vamos a ver qué sucedería si esta cosa te disparaba directo en la cara ¡oh my god! vean la sangre, vean la sangre está sangrando Joel vean cómo se enterró por completo en el ojo esto es simplemente letal llegamos a un momento muy importante en este video y es que vamos a comprobar qué le sucedería a nuestro trasero si fuese atacado por armas letales esto que tenemos aquí es una recreación perfecta de un trasero como pueden ver está bastante voluptuoso eso sí es un buen trasero veamos qué ocurre cuando le disparas con esta ballesta de combate ¡oh! ¡tómalo! eso es lo que sucedería si una ballesta te dispara en el trasero ¿qué pasará si te dan un espadazo en una nalga? no lo sé, pero necesito ver qué ocurriría ¡oh my god! ¡wow! ¡qué espadazo tan letal! ese espadazo fue súper impresionante ahora me pregunto ¿cuál es el veredicto de esto? básicamente quedarías con tres rajas sí, creo que eso es muy científico y creo que es una buena acotación allá va una vecina paseando a su perro y me acaba de ver cortando un trasero de mentira y disfrutándolo mucho y diciendo que ahora tiene tres rajas ¿qué habrá pensado la vecina de mí? no creo que piense nada bueno de nosotros ahora patea ese trasero, Joel ¡wow! ¡Dios! me lo disparó a la cámara suscríbete, comparte suscríbete, comenta suscríbete, comparte suscríbete, comenta